Una unidad de la Policía Municipal de Apacio el Grande fue atacada en la entrada a la comunidad de Rancho Nuevo. Justo cuando realizaban patrullajes preventivos, fue que hombres a bordo de una camioneta dispararon en contra de la unidad, dejando a dos elementos heridos y uno más sin vida, el cual quedó a un costado de la patrulla. Cerca de las seis de la tarde se registraron detonaciones de arma de fuego sobre la carretera Celaya-Apacio el Grande, a la altura de la comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente a Apacio el Grande. Momentos más tarde, trascendió que el ataque había sido en contra de elementos de la Policía Municipal de este municipio, justo a la entrada de la comunidad ya mencionada. De manera inmediata, se registró una fuerte movilización policíaca encabezada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, quienes arribaron al lugar y encontraron a dos elementos de la policía heridos a bordo de una camioneta, mientras que un elemento se encontraba sin vida a un costado de la unidad, por lo que los policías heridos fueron rápidamente trasladados a recibir atención médica. De manera extraoficial, dueños de negocios que se encontraban cerca del lugar del ataque, mencionaron que la unidad se encontraba entrando a la comunidad cuando fueron sorprendidos por hombres armados a bordo de una camioneta color negra, quienes dispararon en al menos diez ocasiones en contra de la unidad para posteriormente huir sobre la carretera. La delimitación fue señalada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y resguardada por Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mientras que rápidamente se vio la llegada de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes rápidamente taparon el cuerpo con una sabana de la corporación y comenzaron las investigaciones dentro de la zona delimitada, en donde se encontraron rastros de múltiples casquillos percutidos. La investigación se llevó a cabo de manera rápida, aproximadamente en una hora y media, y después acudieron los elementos del Servicio Médico Forense para levantar el cuerpo del elemento y trasladarlo a Guanajuato Capital, en donde se le practicará la necropsia de ley y se dictaminará la causa de la muerte. Asimismo, se utilizó una grúa para llevarse la unidad al Ministerio Público, en donde continuarán las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.